Bindaban, tierra adorada, por divinas joyas formadas, y templos que a la mente arroban. Días de Cali, jueguen hermosos cismes, jueguen hermosos cismes, y en medio hay un trono enrollado, por dos jóvenes ocupados, son Chiam y la bella radica, son Chiam y la bella radica. Bindaban, tierra adorada, por divinas joyas formadas, y templos que a la mente arroban. Templos que a la mente arroban, a los rías del Calindi, jueguen hermosos cismes, jueguen hermosos cismes, jueguen hermosos cismes. Adi Krishna, Adi Krishna, 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 Hare, 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 Ramma, Hare, Ramma, 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 Hare, 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 Krishna, Hare, 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 Hare Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.